Si, si, si debes decirme algún día Después de tanto silencio, tanto capricho Con tu amor Ya, ya, ya es tiempo que te des cuenta Que el que te ama no miente Solo siente por ti pasión ¿Quieres que de rodillas te pida? Mira, eso no se va a poder, no, no Si, si, si Si comprendo que eres bonita Eres una muñequita Pero anda, dame tu amor Si, si, si debes decirme algún día Después de tanto silencio, tanto capricho Con tu amor Ya, ya, ya es tiempo que te des cuenta Que el que te ama no miente Solo siente por ti pasión ¿Quieres que de rodillas te pida? Mira, eso no se va a poder, no, no Si, si, si Si comprendo que eres bonita Eres una muñequita Pero anda, dame tu amor Dame prietita Pero anda, dame tu amor Pícame con un besito Pero anda, dame tu amor Pícame con un besito